Retomamos esta noche las informaciones y los empresarios en Honduras expresan su preocupación ante la escasez de mano de obra en sectores claves como la construcción y la agricultura, un problema vinculado al aumento de la migración laboral. Empresarios han mostrado preocupación por la falta de mano de obra en el país, sobre todo en los sectores de la construcción y la agricultura, un fenómeno causado por la migración. Es una lástima que nuestros jóvenes se están yendo del país porque no hay oportunidades de nada y lo peor de esto es que están en sus edades productivas, porque es cuando más fuerza tienen para estar trabajando y qué va a suceder, cómo vamos a estar de aquí, de ahora a cinco años, si no tomamos las riendas del país y se toman mejores decisiones. Según Juliette Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, el problema de la escasez de mano de obra en el país no se debe a la falta de generación de empleo, sino a que muchos hondureños prefieren trabajar en otros países, incluso en condiciones que no son óptimas. Porque les han pintado una situación maravillosa en otras partes de Estados Unidos, por ejemplo España, y la gente que logra irse tiene que matarse, no es fácil, no es que van a un paraíso. En Honduras, más de 2.3 millones de personas se enfrentan problemas de empleo, incluyendo subocupación, desalentados y potencialmente activos. Para ICN Noticias, Franklin Rápalo.